A ver, Marco, Marco, en vez de estar preocupándote de esos jueguitos que no te llevan a ninguna parte, yo creo que tú deberías estar buscando trabajo por último, pidiéndole a Diego que te deje volver a la empresa, mi amor. Tatiana, yo voy a seguir adelante porque esta cuestión tiene que resultar. Todo el mundo cuando empieza tiene contratiempo, es parte del negocio, así es la cosa nomás. Sí, sí, así es la cosa. Lo que pasa es que te recuerdo que en unos meses más vamos a ser padres nuevamente y tener un hijo sale caro. Mira, ¿sabes qué? Este es un momento bastante difícil para mí. No lo estoy pasando nada de bien y me gustaría que tú me apoyaras un poco y no que me estés retando todo el rato. Ya, ¿y cómo quieres que te apoye? ¿Que te gastes la plata que no tienes? Mira, ¿sabes qué? Da lo mismo, no te preocupes, yo voy a tener mi guagua en un hospital público. ¿Te parece? No seas exagerada, por favor. Claro, entonces... Mira, lo peor que puede pasar es que le tenga que pedir plata a mis hermanos de nuevo, ya. Se acabó, ¿qué tanto? ¿Cómo, Marco? ¡Qué vergüenza! Que te auspicien a esta altura de tu vida, mi amor, y todo porque de un minuto para otro se te ocurrió dejar tu trabajo y meter todos tus ahorros en esta tontera. No, te juro que hubiera preferido que te gastaras la plata en el casino, de verdad. Ya, pues mi amor, tienes que... Camila, ¿por qué no me dijiste que venías con visitas? Ahora soy visita, ¿ah? Pero cuando se trata de meterse en mi vida, no soy visita, soy el hueón que hay que cagarse. ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que pasa, hueón? Que la hornela me dejó, me dejó por culpa de ustedes dos, porque no soportaba, hueón, que mi hermano y mi cuñada le hicieran la vida imposible. ¿Tan contento ahora? ¿Tan contento que otra pareja más aparte de la de ustedes se va a la mierda? Chuta, Miguel, ¿qué querís que te diga? Te encuentro toda la razón de que estés enojado, porque... porque en realidad es harto penca que te peguen la chuleta y que te lo digan por escrito y que ni siquiera te lo digan en persona. ¿Sabés por qué no me lo dijeron en persona? Porque no quería ir a la casa y encontrarse con ninguno de ustedes dos. Ay, Miguel, por favor, no trate de buscarle una explicación lógica al comportamiento de una loca. Sí, hasta ti tienes razón, si finalmente la hornela era un tiro al aire. A lo mejor se aburrió contigo, conoció otro gallo y para borrarse conflictos y peleas te dejó esa notita en el refrigerador y desapareció. Claro, como quien deja la lista del supermercado o la cuenta del GAA. Bueno, ahí te das cuenta de lo importante que eras para tu famosa hornela. Oye, ¿quieren callarse, por favor? No se dan cuenta que el tío Miguel está mal. Ustedes valen con achacarlo. No pueden ser tan insensibles. A ver, perdóname, Camila, pero tu tío Miguel nos viene a echar la culpa a tu papá y a mí porque su lindo ponoleo no resultó. Sí, y nosotros recibimos a la hornela con los brazos abiertos. Es que parece que eran algo más que los brazos abiertos. ¿Tanta envidia les da que yo pueda ser feliz con alguien? ¿Cómo se te ocurre? Yo, ¿sabes qué? No sé de qué estás hablando. Yo tampoco. ¿No sabes de qué estoy hablando? Háganse los hueoncitos nomás, como lo han hecho toda su vida, weón. ¿Esa es su forma de ser feliz? Bueno, ocúpenla con ustedes, pero no me jodan a mí. Gracias por cagarme la vida, weón. Camila. Te llegué bastante atrás. Es que no sé, no sé si reírme o llorar. A Diego lo perdimos completamente. O sea, se puso mafioso. ¿Cómo se le ocurre ofrecerte plata para que tú no te cases conmigo? Además hay que ser imbécil. O sea, pensando que tú ibas a aceptar. Sí, bueno, ¿sabes qué? Mafioso, imbécil, da lo mismo. El punto es que lo hizo. Y ¿sabes qué? Me dejó más que claro que está dispuesto a hacer la vida imposible. Sí, pero ¿qué quiere? ¿Qué más quiere si nosotros ya nos divorciamos? O sea, ¿que nos vayamos del país? Mi amor, Diego no va a dejar que estemos juntos ni aquí, ni en Chiloé, ni en China, ni en Japón, ni en ningún lado. ¿Y qué va a tener que aceptarlo? O sea, nosotros no vamos a poder cambiar nuestros planes porque él piensa que yo soy suya. O sea, que vaya al psiquiatra. Bueno, ¿sabes qué, mi amor? Hay algo que me preocupa y quiero que lo tengas súper claro. ¿Qué? ¿Que mi ex marido es un potencial enfermo mental? No, mi amor. ¿Tú estás dispuesta a soportar el infierno que se nos viene por culpa de Diego? ¿Y tú? ¿Estás dispuesto? ¿O le tienes miedo a tu tío? ¿Estás dispuesto a soportar las pataletas o piensas que es un precio demasiado alto para estar con una cuarentena? Yo no he dicho eso, mi amor. Entonces, si tú puedes, yo también puedo. Si estamos seguros de lo que estamos haciendo y de lo que nosotros sentimos, Diego se va a aburrir y va a tener que aceptar que nosotros dos somos una pareja feliz. Mucha tío, pero tiene que haber algo que puedas hacer. ¿No sabes dónde vives? A lo mejor deberías ir directamente a hablar con ella y preguntarle que por qué te pateó así. Ah, que ser digno también en esta vida. Si me patearon con un recadito de refrigerador, no me queda otra que bancármela nomás. Tú vas a hacer castigo divino también por todas las cagas que me he mandado. Ya, pero no te achaquís tanto, pú. Además que tampoco fue una relación tan heavy. ¿Cuánto duraron? ¿Un mes? Bueno, ¿qué importa cuánto duramos? ¿Un día, un mes, una semana o lo mismo? Si lo que me da rabia es que... Yo estaba empezando a ser feliz con una persona que no es tu mamá y... Y justo pasa esto. Bueno, pero a lo mejor ella no era la mujer para compartir tu vida. ¿O estabais pensando en casarte con ella? No sé si casarme o no, pero... No sé. Me había proyectado, me había pasado rollo. Sobre todo después de anoche que la... La ornela estaba radiante, estaba como... Como feliz, me dijo puras cosas lindas, como... Sinceras y... Y yo el pelo tubo no me di cuenta que se estaba despidiendo. Bueno, pero tendrías que haber sido divino para darte cuenta que... La mina se estaba mandando a cambiar. ¿Por qué no le decimos a la Juanita que haga un postre rico? Como esa lechaza que te gusta a ti. Unos panqueques con manjar. Yo me quedo aquí chanchando toda la tarde contigo. Está bien, está bien, pero yo no quiero tener problemas con tu papá. Ay, no, yo no te voy a dejar sola. O sea, para que te quedes pensando en ella todo el rato y te dé más pena, no. No, si yo no quiero pensar, no sé, no quiero enrollarme más. Quiero desconectarme, olvidarme y todo. A ver, Cami. Yo te agradezco mucho que estés acá y que me acompañes. De verdad, si... Si tú no estuvieras, yo estaría más solo que un dedo. Gracias. Te dije que no era buena idea pedirle matrimonio. ¿Viste lo que pasó? La asustaste. Ya, pero qué onda, me vais a retar. Estoy acá porque necesito consuelo, no escuchar recriminaciones. Estoy mal, amiga. Yo... Yo la quería. La quiero. Pucha, pero es que lo hiciste pésimo, pésimo. Era obvio que te iba a decir que no está llena de problemas y tú. ¿Para qué insististe tanto? Bueno, porque precisamente quería apoyarla, ¿cachai? Quería que se diera cuenta que en estos momentos difíciles es cuando ella más me necesita. Ya. Ella necesita tranquilidad y yo se la estaba ofreciendo. ¿Pero cómo le ofrecís tranquilidad así? A una mujer que tiene la cabeza como una olla presión, tú empezás a jotearle. Decís, me quiero casar, me quiero casar. ¿Qué vais a hacer ahora? No sé, ni siquiera fui a la pega. No tenía ganas de nada, menos de estar viendo gente y... Esaía le doy como vuelta a esto y... Pienso que en una de esas... Llegamos donde teníamos que llegar y punto, no. Ay, chame, hijo. ¿Sabés qué? Hay que pasar la penita nomás para poder tirar para arriba después. Esa es la única forma. Es que es tan difícil terminar una relación a esta edad. Por Dios, que lata. Ya, pero en una de esas, no sé, vos pensemos positivo. Hola, Rosario, recapacita y se da cuenta que la relación de ustedes daba para mucho más. Ponte tú y a lo mejor se da cuenta también que fuiste excesivamente entusiasta. ¿Tú creí? No. No, si hola, Rosario, no es así. Sé que he pensado que en una de esas el único que se engañó fui yo. Intentando, intentando ir más allá de lo que ella siempre me demostró que estaba dispuesta a dar. Lo que me duele es que todavía nos seguimos queriendo harto. Pero, obviamente, tenemos necesidades distintas. Ya, pero eso es ahora, no sé, por lo mejor más adelante, con el tiempo. Yo quiero una familia, ¿cachai? Aunque seamos nosotros dos nomás. Pero la Rosario ya tiene una familia y... No tiene interés de crear otra. Siento que... Que perdí, amiga. Aposté todas las cartas que tenía y... Perdí, ¿no? Pero es que renata la reacción, ¿cachai? O casarse o nada. Yo pensé que ese tipo de actitud se había muerto en la edad media, ¿cachai? Puche, pero ponte en su lugar. Por lo mejor se sintió, no sé, humillado y te tiró la primera pachotada que se le ocurrió. No, tú no lo viste. La pata que me mandó fue clara y precisa. Lo más triste de todo es que yo, en un futuro lejano, o tal vez no tan lejano, le había dicho que sí. ¿En serio? No sé. Ay, no me presionís tú también, ya. No, si yo no te voy a presionar, lo que pasa es que... No entiendo. Si lo querés tanto, ¿qué hacías aquí hablando conmigo y no salís corriendo a buscarlo? O sea, yo conozco a Genaro y estoy segura que le hacía un par de cariñitos y no una patada lo tenís de vuelta en tu cama y en tu cocina. ¿Tú creí? O sea, es broma. Estoy segura. ¿Y si lo llamo? Ya lo llamo. No perdés nada, ¿o no? No, no perdés nada. Llámano. Ah, la clásica. Qué lata. ¡Halo! ¿Buenos Aires? ¿Y quién se supone que tengo ir a ser yo a Buenos Aires? A ver. ¿Y? ¿Cómo dormiste? Mal. Soñé todo el rato con Lornel. Por suerte desperté. Chá, tío. Me da rabia verte así. Esa mina no fue capaz ni de dar la cara. No se merece que tú estés de tu bolsa. Traté de ponerte en mi lugar. No sé, yo pensé que con Lornela iba a establecer. Hasta me pasé el rollo de formar una familia. Todo se fue así, rápido. No lo puedo creer. ¿Y de verdad eso queríais? Formar una familia con ella. Sí. Muy raro. No. O sea que... Tú siempre has andado como es la tuya. Sin rendirle cuentas a nadie. No te imagino buscando una familia a la cual atarte. Yo no sé cuál es el concepto que tienes tú de familia. Pero para mí no significa una atadura. Todo lo contrario. ¿Y por qué no la buscaste antes? Igual está ahí cerca de los 40. Tiempo ahí tenías. ¿Te digo algo? Melio no le he dicho esto a nadie. Pero si nunca lo hice fue porque me daba miedo. Me cagaba de miedo. No sé, me imagino que porque... Yo cachaba todas las historias de mi viejo. Cachaba lo que sufría mi mamá. No quería repetir los mismos errores. No sé, yo quería... Una familia fuerte. Una familia... De verdad. Que fuera puro amor, puro cariño. Y bueno, como siempre he sido un poco weón. Me daba miedo echarlo a perder todo. ¿Sabes lo que me hubiera gustado? Tener un hijo. O una hija. Con la persona que uno ama sería lo ideal. Pero no sé, esa sensación de... De sentir que hay alguien que es carne de tu carne. Que hay alguien al que uno le dice hijo, hija. Que te dice papá. Bueno, pero no se pudo nomás. Parece que voy a ser siempre el... El Miguel, bueno, el webeo, el vago. El tío. Cuando me muera no se va a cortar nadie de mí. Tío, no diga yeso. Porque no es verdad. Bueno, sí, pues... Tú te vas a acordar de mí, pero... No va a ser lo mismo que acordarte de Marco, por ejemplo. Cuando tú no estés... Yo me voy a acordar de ti como mi papá. Y no lo digo en sentido figurado. ¿En qué sentido? Mi mamá me lo confirmó. Tú... Yo soy tu hija. Y tú eres mi papá. Así que no digas que vas a estar solo. Tío, ¿en que te vaya a Buenos Aires? ¿Me vas a decir que a Joaquín no le resultó algo y te necesita allá ahora? Relájate, mujer. No fue Joaquín el que llamó. Ay, pero qué tío soy. O sea... Es que realmente soy... ¿Y cómo me tragué todo el cuento del negocio? Qué huevo más chanto por la vida. Es que... Por eso no quiso tirar conmigo antes de irse. Porque quería llegar descansadito para pegarse una lunita de miel contigo, ¿cierto? Ay, Icuna, por favor. No iré a ninguna parte, yo. ¿Cómo que no? Si te acabo de escuchar hablando por teléfono, que te vaya a Buenos Aires. Pero no es un viaje insoportable que no voy a hacer. Porque son unos clientes apestosos, jodidos, que además no pagan nunca. ¿Y sabés qué más? ¿Qué te crees tú? ¿Una paca para estar analizando mis llamados? Concéntrate, mujer. ¿Sabés qué? Yo he sido muy gente contigo. Te prometí que iba a dedicar lo del viaje a Joaquín y lo hice. ¿Y sabés qué más? Yo le creí. Así que por favor, déjame meterme en el baile, linda. Y es bueno que te vayas imaginando que Joaquín sí está trabajando en Buenos Aires. Porque si no, te voy a hacer puro caldo de cabeza por nada. Tu mamá no puede haber hecho algo así. No puedo creerlo. Ella me dijo que tú te habías ido y que mi papá, Marco, podía ser un buen papá para mí. Pero si yo me fui, ¿por qué ella se iba a casar con él? No me dijo nunca nada. Yo siempre quise decírtelo. Pero cada vez que lo iba a hacer, me moría de pena. O sea, él solo echó de pensar en mi papá y en todo lo que iba a sufrir si yo le decía eso. No. Cabra chica. Por todo lo que hay tenido que pasar. ¿Y desde cuándo lo sabés tú? La mamita del año. Yo sé, pero... Es que... ¿Tú no te das cuenta de la magnitud de esto, Camila? O sea, si yo hubiera sabido, no me hubiera ido de Chile. ¿Qué? No. No. Por supuesto que no. Yo a la Tatiana la quería, güey. La quería mucho. Y si esto se hubiera sabido, Chucha, Marco, se hubiera quedado con los crepos hechos en el altar. Hubiera sido terrible, pero... Pero habríamos vivido una vida de verdad. Hemos vivido una mentira todo este tiempo. Yo tengo una hija. Eres tú. Tienes 17 años. Y yo no tenía idea. ¿Qué vaya a ser? No sé. Por lo menos no voy a seguir cuidándole la espalda a tu mamá. Yo he sido... He sido el caballero hasta ahora. Sobre todo que tu mamá está embarazada, pero... Pero se fue el chancho, güey. Se pasó todos los límites, ¿no? Conchito, madre, Conchito. Tú no te preocupes por nada. Todo esto... Se va a ir arreglando. Necesito estar solo. Un rato. Necesito pensar. ¿Por qué mierda no me dijiste que la Camila es mi hija? Buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien, tranquilo. Bueno. Pregunta de rigor. Vos estás segura de la decisión que tomaste, ¿no? Porque una vez que corto ahí abajo, no hay vuelta. La seguridad de mi vida empieza en esta operación. Bien. Quedate tranquilo, va a salir todo bien. Ahora vienen las chicas a prepararte y empezamos en unos minutos. Gracias. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí un campeón. Me alegro. ¿Estás preparado? ¿Qué es eso? ¿Qué me van a hacer? Te vamos a dejar como un nene. Bien peladito. Bájame la sabana, por favor. ¿Se puede saber de dónde sacaste una barbaridad como esta? Deja de hacerte la tonta, Tatiana, por favor. Que se me acabó la paciencia contigo. He tenido una hija 17 años, ¿te das cuenta? Y tú no me habías dicho nada. No lo puedo creer. ¿Hasta cuándo me vas a seguir basureando con la chucha? Miguel, yo no te voy a decir una palabra más hasta que me digas quién te va a dar cuenta. ¿Qué mierda te importa? ¿Qué me lo dijo, weón? ¿Qué te importa? A mí me importa un carajo que lo sigas negando. Yo no voy a seguir siendo el payaso de esta historia. Y no voy a dejar que siga agarrando para el hueveo a mi hermano, weón. ¿A dónde está Marco? Marco no está. Miguel, baja. Baja, por favor. Ahora hay muchas cosas que tengo que explicarte. Yo no quiero que me hables, no quiero que me expliquen, no quiero que me digas nada, Tatiana. No quiero que te hagas la víctima, porque aquí la única víctima es la Camila, yo y Marco. ¿Tú te das cuenta el precio que hemos tenido que pagar 17 años para que tú tengas tu puta familia feliz? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y el precio que yo habría tenido que pagar si hubiera admitido que yo estaba embarazada de ti? Ahora vamos reconociendo algo. Venga, 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 vamos a hablar como dos personas civilizadas. ¿A ti te parece muy civilizado lo que tú hiciste? Mira, yo te voy a demostrar lo que es alguien civilizado. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Marco. No, 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 no. Sal, sal. No, no, no. Por favor, no. Aló, aló, Marco. Marco, sí, Miguel, necesito hablar contigo urgente. Ahí en el café que está al lado de la casa, los viejos, ¿sí? Puta, ahora, por favor, ahora. Estamos metidos en un forro hasta el cuello, weón, y necesito que tú lo sepáis. Gracias. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a ser sufrido tu hermano? Mira, el daño lo hiciste tú. Yo tengo la conciencia tranquila. Mamá, ¿qué le pasó al tío Miguel? ¿Y todavía tienes cara para preguntármelo, Camila? ¿Tanto me odias que tuviste que ir corriendo de Miguel a decirle que él es tu verdadero padre? Miguel, escúchame, yo sé que estás enojado, estás alterado, pero tu rabia es conmigo. No tienes por qué desquitarte con Marco. A ver, mira, Tatiana, cuando uno se entera que ha tenido una hija con la cual no ha podido compartir ni sus primeros pasos, ni su primera risa, ni un puto cumpleaños, porque a la mamá se le ocurrió que el papá verdadero era una vergüenza. No querís desquitarte, querís, querís gritar, weón, querís putear porque hay gente tan, tan mala en este mundo, por la puta. Pero ponte en mi lugar, ¿qué habría hecho yo sola con una guagua? Pero, Tatiana, si yo hubiera sabido que estaba embarazada, no me hubiera ido de Chile. ¿Pero cómo querías que yo supiera eso? Tatiana, yo te quería, yo te quería, si me fui de Chile fue porque no podía soportar verte casada con Marco. Yo no me comprometí nunca con nadie porque quería formar una familia contigo, eso siempre había sido mi sueño, Tatiana. Me negaste mi hija, weón, me cagaste la vida, me cagaste la vida. Ya está bien, asumo mi error, es mi error, por favor, no me damos a amar con esto, te lo pido. Espérate un poco, desde que tú decidiste encaletarle una hija a Marco, quedó bastante claro que él te importa una raja. Miguel, Miguel, pídeme lo que sea, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de solucionar esto de otra manera, por favor. Que no tiene solución, Tatiana. Tú te sentiste con la autoridad moral suficiente como para decidir quién era el mejor padre de tus hijos. Bueno, ahora tiene las consecuencias. ¿Me llamaste? Sí. Sí, sí, pasa, pasa, siéntate, por favor. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, 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 nada, al contrario, es una muy buena noticia, siéntate. Ay, no me digas que no fue bien con la cuenta de Ramírez. No, Susana, quiero hablar sobre nosotros. Susana, nada, mira, durante todo este tiempo que lo he pasado realmente con las pelotas, tú no solamente no me has traído problemas, sino que has sido capaz de sacarme sonrisa. De verdad, quiero agradecerte por todo, por tu compromiso, por todo. Bueno, yo lo hago porque quiero, Diego. Está bien, está bien, yo sé que lo haces porque quieres, pero también déjame valorar tu mérito, ¿no? Susana, tú eres una mujer increíble. Que no solamente conoce mi carácter, sino que además sabe controlarlo y lo aguanta. Y me enfrenta cuando es necesario también. Nada, tienes cojones, pero... Pero también estás a mi lado cuando te necesito y... Lo he pensado mucho, mucho y he tomado una decisión. Susana. ¿Quieres cansarte conmigo? Bueno, ya tenemos una decisión. Vuelvo a hacer clase. No tan rápido, señor Villado. Se determinó crear una comisión integrada por destacados profesores que tomarán una decisión. El presidente de esa comisión será el profesor Benjamín Izquierdo. Ya, ¿qué pasó? Estaba en una reunión de pega súper importante, güey. Imagínate, un giro. ¿Cómo es eso de que los dos estamos metidos en un medio forro? A ver. Te tengo que decir algo grave. Grave, grave, grave. ¿Ya? Prepárate. Yo creo que lo mejor sería es que estuvieras preparado. Tatiana tiene un alto riesgo de perder a su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.